Power Rangers, descubre los nuevos Transmorphers Mystic Force. Transforma a tus Power Rangers en espectaculares dragones. Convierte a tu Power Ranger favorito en un león poderoso. Y transforma la increíble locomotora en tu Ranger preparado para el combate. Transmorphers Mystic Force de Bandai. Power Rangers, prepara a tus Power Rangers para el combate. Acopla su armadura creando poderosos guerreros. Convierte a tus Power Rangers en animales legendarios. Supera todos los obstáculos y lanza los misiles de los Quads. Y patrulla con el invencible vehículo Oruga. Figuras de X legendarias y Quads Mystic Force de Bandai. Power Rangers Operation Overdrive. Equipa las nuevas figuras de X de los Power Rangers con sus vehículos. Espectaculares transformaciones. Los Power Rangers acuden al combate en sus motos que se transforman en poderosas naves con aspas giratorias. Enfréntate al enemigo, lanza los misiles. Power Rangers figuras de X y Motos Overtech Operation Overdrive. ¡De Bandai!